¡Hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a LoBiBoys Estamos acá con Sebastián y con Ernesto de Fotografía Calato Así es Han venido por primera vez a este bello programa O sea, por primera vez es el nuevo set en todo caso ¡Ah! ¡Oye! ¡En verdad! El sillón, hay respaldares, patinas ¡Claro! Y ahora ya tienen el sillón, ya les contamos bien Hay libros, claro Les invitamos canchitas, ¿está bien? Sí, sí, en existente, está bien Bueno, y los hemos traído, en verdad yo siento que es auspicio por ustedes, creo Claro ¿Por qué vamos a hablar del dueño de sus corazones, Nicolas Cage? Mira, yo debo admitir que estoy increíblemente emocionado por estar acá Por estar acá sobre este tema No se nota Este... Claro, sé a qué te refieres porque de hecho el año pasado nosotros hicimos un video En homenaje a Nicolas Cage Sí, sí Nunca he sacado el tema Porque desde que hicimos este video hasta ahorita he hecho 20 pelas Y de esas 20, unas dos son buenas Así que es momento de renovar Pero todas son discutibles Todas son conversables Siempre da de qué hablar Obviamente Pero es que es verdad, o sea, Nicolas Cage sí es todo un tema controversial Hay toda esa situación de que pasó de ganar un Oscar A luego hacer la mejor película de todas, Ghost Rider La dos La una y la dos La una y la dos La mejor, no, o sea, la mejor superhéroe siempre Mira, si no hay preguntas, National Treasure se llama así No por nada que tenga que ver sobre la trama Sino porque Nicolas Cage es el personaje Es el personaje Pero además así le dieron hablar que es solo racional Claro No, seriedad, por favor, estamos acá para hablar de un actor serio, un ganador del Oscar Este iba a tener mil cortes, ¿no? Pero mira, es como una peli de Richie esto Mira, por favor, seriedad, amiguitos Ha visto el tema de lo que estabas hablando No, este capítulo no va a salir, lo vivo y se va a ir a la quiebra Ya, bueno, ok Regresando un poquito a lo que decías Este... O sea, sí La vaina de Nicolas Cage, y es algo que también hablamos en nuestro video Es que el pata aparentemente como que le dé plata al pisco Entonces, no, de verdad No, de verdad, porque el tipo está loco, ¿ves? Entonces, gasta su plata en idioteses, o sea, el pata se ha comprado castillo, huesos de dinosaurio Huesos de dinosaurio, ¿no? Si No, y luego el dinosaurio aparentemente era robado y lo tuvo que devolver Claro, era robado en un museo y lo tuvo que devolver Y no lo declaró Claro Igual, creo que era la declaración de independencia, entonces se lo robó Entonces, claro, el pata tiene que tomar cualquier papel que le haga Claro O sea, yo estoy seguro que si le ofrecen un papel acá viene y lo hace Sí Tondero, ya saben, Nicolas Cage para su próxima película, por favor Sí Es realizable, digamos Ahí sí la vamos a ver Ahí sí Hay una cartel, ustedes ahí promocionando Claro Pero sí, entonces la vaina es que como tú dices, como aceptas cualquier cosa Entonces muchas de las películas que hace son malas y algunas son buenas Claro Es ley Por cada pela buena te hace unas 10 malas, ¿no? Ya Entonces el año pasado hizo dos que le fue bien Mandy Mandy y este... Mom and Dad Mom and Dad, sí Entonces ya, con esas dos le fue bien, entonces tenemos que esperar unas 20 más Como para que se reseteen, para que bote todo lo que tiene dentro y le va a regresar Bueno, como lo que está ahorita en cartelera, ¿cómo se llama? ¿911 creo es? Eh... 211 211, perdón Sí, es una policial donde creo que ni siquiera es el protagonista No, no es Pero igual lo pone en el afiche porque es el más conocido Sí, yo he tenido el honor de ver esa peli Nadie más, ¿no? No, no, no Literalmente nadie más, sí Es mala Tú, el único de Perú No, es mala, es como un remedio de fuego contra fuego y obviamente nada de fuego contra fuego Entonces, sí, la peli es malísima Es sobre un banco que está sitiado por comandos Y Nicolas Cage es un policía que justo está ahí y se gana con toda la balacera Y la cosa es que la peli es una hora de 20 minutos, en los primeros 20 minutos lo ves 30 segundos De ahí sale, sobrevive a la balacera y no hace nada más Entonces, no hay un personaje principal ahí Y él es el recondedor secundario Claro, es prácticamente un secundario Pero hay un dato curioso, hay uno de los mercenarios es su hijo ¿No? De Weston Cage Ah, o sea, no es su hijo en la película sino su hijo No, la vida real ¿El metalero? Sí, el metalero, el que es cantante de desmetal Si quieren pueden poner acá la foto Que no es Khalil Cage, que se llama que es Superman Claro Y ahí hay una escena donde el tipo coge su rifle sniper y le apunta al papá a la cabeza y casi lo mata Entonces es un poco rara esa escena, ¿no? Claro, porque es el hijo tratando de matar Sí ¿No son como igualitos? Sí, el hijo es este, Nicolas Cage Wardle con Barba Y eso no lo explican en la película, o sea, le dicen ah, ¿se parecen? No, sí, pero creo que solamente le enfocan la cara tres veces, porque de pronto está con máscara, es una cosa así Para que no veas a dos personas iguales Pero sí, se parecen arduos, sí Pero, o sea, además de eso, él es un tipo de actor de doblaje, o sea, él sí ha hecho... Ha hecho... Ha dado la voz para un montón de películas Claro, por ejemplo, el año pasado creo que tuvo dos roles en películas muy buenas A pesar de que a uno de los no le gusta, no sé por qué Pero Spider-Man Into the Spider-Verse es muy buena Y él ahí hace Spider-Man Noir Y, honestamente, yo hasta que vi esa película no sabía que había querido ver a Nicolas Cage como Spider-Man Pero era así increíble con esta voz de los niños 30, ¿me entiendes? O sea, era ese bravazo Le salió bien Le salió bien chévere, bien mate de risa Yo estoy seguro que no estaba con él Lo grabaron en su hat, hermano, metí los micrófonos y escondíos en su hat Y de ahí construyeron la película a favor de lo que decían Obvio, obvio Y de ahí hizo de Superman en este... Tienta de Death of the Movies Que es un poquito también un homenaje al hecho de que él iba a ser Superman en los años 90 Para una película de Tim Burton Y no entiendo por qué no tenemos... Pongan la foto Sí O sea, bueno, en realidad si ponen la foto sí van a entender por qué nunca obtuvimos la película Es un poco absurdo Pero es paja, ¿no? Porque hicieron este documental que se llama The Death of Superman Leaves What Happened No lo vi, pero estoy seguro que tuvimos suerte Es bravazo Hubiese sido el primer Superman pelado de la historia Pero con... o sea, pelado adelante pero con... No, pero tiene su franja Con pena de fraile, ¿no? ¿Piste aterrizaje? Claro Dicho sea de paso, para mí el peor pein... Esto es un tema aparte, ¿verdad? El peor peinado de Nicolas Cage es el que tiene en Bad Coke Dangerous Es una película de acción que hizo hace como 10 años Es más, su peinado fue tan terrible que en esa época, a pesar de que no había memes La gente empezó a photoshopear y ponían águilas en su cabeza Porque parece que tiene un pájaro No, es el Next O es Next Sí, es que ahí tiene más o menos el mismo peinado que pareciera como eso Cuando el vampiro abre la capa Atrás Como que tomaron la capa y se le pusieron a la capa Claro Claro, sí Gran toma en Next Hay una parte donde él esquiva una bala en cámara lenta Pero la bala viene acá y él hace esto Claro, entonces si lo esquivaba igual no le caía, ¿me entiendes? Es la peor esquivada de la historia No está, como él dice, es un tema aparte, los peinados de Nicolas Cage Otro video Mientras más malo el peinado, ya sabes que nivel va la pelada Pero, o sea, es lo que tú decías, él iba a hacer una película con Tim Burton Iba a ser el Superman de Tim Burton Sí, porque él es muy fan de Superman Sí, de los cómics Le escucha a su hijo Kal-El y tiene un tatuaje de Superman en no sé uno No sé por qué, siento que en verdad sí sabe Creo que en el brazo Y en el otro brazo tiene un tatuaje de Ghost Rider Que se lo tenían que borrar para cuando hizo Ghost Rider Eso ya es una historia triste Es un solo dolor ¿Qué cosa creen ustedes que hubiese pasado si es que él en verdad hubiese acabado como Superman? Ya no habría pobreza en el mundo Eso es lo que digo Claro, pan mundial Creo que es un pan de su programa No, grabemos cualquier otra cosa O sea, ¿crees que hubiese tomado su carrera de una manera diferente? ¿Qué cosa? Yo creo que hubiese retrasado las películas de Ghost Rider hace unos 10 años Por lo tanto, no hubiésemos tenido mamá en mi vida Posiblemente, claro Porque encima, o sea, según todo lo que se han documentado Y en otras historias que se han contado sobre la película O sea, la película tuvo un montón de interferencias ejecutivas de la Warner ¿De la Warner? Sí, claro, porque es ese Y es la razón por la cual al fin tampoco salió, ¿no? Porque, este... John Peters, creo que era, ¿no? John Peters John Peters, que era el productor de la película Por alguna razón estaba obsesionado con arañas gigantes Por alguna razón Y obligó a Kevin Smith a incluir a una araña gigante en su guión de la película de Superman Y como esa película nunca salió Al final pusieron a esa araña gigante en Wild Wild West Esta película con Will Smith ¿En verdad? Por eso lo... Sí No tiene nada que ver con la historia Era porque el productor... Pero eso sale la araña Era porque el productor estaba obsesionado con arañas mecánicas gigantes No sé por qué Entonces, con cosas así, con Nicolas Cage, con Tim Burton es medio darks Es que yo sé que desde hace rato como que quieren que las películas de Comey Se tomen en serio, ¿no? Como que son un género tal cual Y de repente, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido Superman? Bueno, es un... O sea, pon la foto Nosotros tenemos que ponerla Pon la foto con donde tienes el traje de Brilla Nadie se lo tomó en serio, güey Es pasajoso Es un género mamá Pero... O sea, sienten que... Porque yo digo... Tal vez hubiese dejado de tomar otro tipo de papeles No lo hubiésemos tenido como el topo de GeForce Claro O como la hormiga de Bully O como... No, bueno, sí Hubiésemos... Como el cavernícola de los Croods Claro Pero mira, yo siempre... Yo siempre me quedo una en términos de cómo actúa Porque su estilo de actuación es un tema aparte también Yo siempre me voy a quedar con esta frase que dijo Roger Ebert El famoso crítico de cine gringo Que decía que Nicolas Cage es un buen actor en películas buenas Pero un actor indispensable en películas malas Porque te la salva Porque te la salva Simplemente con lo demente que actúa O sea, porque... O sea, tiene... Él es experto en estas explosiones de sentimientos O de rabia O de simplemente como que meter como que derrinches adultos En personajes adultos Que es como que es... Cage rage Cage rage Claro Que es cuando simplemente como que explota Y como que empieza a putear a todo el mundo y grita O sea, quieras o no Cualquier... O sea, yo en verdad He visto unas buenas tres películas Nicolas Cage ¿Cuáles? Treasure 1 y 2 Ya Y luego Spider-Man creo No... No, pero sí Contra cara, este... Contra cara es el que te digo que quería ver Pero ese es otro tema Río en el aire La roca He visto poquitísimas películas de Nicolas Cage Así de simple Y en verdad Cualquiera de Nicolas Cage El tema que es... Ah, ese men O sea, he visto... He visto... He visto tan poca... He visto más películas creo que de Carlos Carlin Que de Nicolas Cage Pero hablo muchísimo más de ese men Un día... ¿Cuál es el aviso de Carlos Carlin? No, yo no Porque me van a hacer bullying Así que no ¿Loco de amor? El punto es que Nicolas Cage es un... Es un... Es un actor recontra reconocido Sí Y bueno... ¿A qué cosa creen? O sea... El Cage Rage Que es lo que tú hablas Yo creo que es algo importante O sea... Lo que pasa es que el Pata sí es capaz de dar actuaciones muy muy buenas Y elevarte a esos personajes Y es muy bueno ese tipo de personajes El Pata es buen actor Es buen actor El problema es que... No se esfuerza nada No se esfuerza O está eligiendo cualquier guión que le llegue Precisamente el objetivo de tratar de problemas monetarios Claro Y... Pero o sea... Tuve su... Su trabajo en películas como Adaptation Como Living Las Vegas Como Magic Men Es una de las relativamente recientes Que tú tienes Joe Val Lieutenant La Warner Herzog Que es muy buena Y era todo como loco Pero en una buena película Entonces bacán Y es justificado por ser un policía coquero Que alucina Entonces ya pues... Este... Entonces sí... El Pata sí es muy bueno Pero claro... Ahí te enteras de que cuando hizo Ghost Rider 2 Se me maquillaba la cara como el varón Zamedi Para poder como que... Invocar a los espíritus mientras actuaba ¿Me entiendes? Entonces no me fríes pues Entonces... Literal... Literal... Ahí hay fotos detrás de cámaras Donde se supone que tiene la calavera digital encima Y él está pintado en negro y blanco pues Entonces es como que... Ya pues... O sea... Es que yo creo que el tipo se vuelve un personaje O sea... O sea... Yo creo que... Eso es lo que te dicen O sea... Yo creo que él es un personaje Porque él de por sí... Aparte no hemos mencionado la joya de todas ¿Cuál? Wicker Man Ah... Wicker Man Wicker Man ha sido como que la película donde te diste cuenta que Nicolas Cage ya no tiene vergüenza O sea... Es una película de terror que es un remake de una pela inglesa Con Christopher Lee Con Christopher Lee que supuestamente es muy buena Y bueno... El remake es cualquier cosa O sea... Él hace el papel de que... O sea... Un policía que va a investigar ahí a una isla Le desapareció una niña y se encuentra con una secta Es un culto feminista Es un culto feminista Sí Y la cosa es que... En el transcurso de la película aparte de que el tipo grita y amenaza a todo el mundo Se supone que es suspense y thriller Claro... Se supone... Me encanta que él comienza así En un momento se disfraza de oso ¿Verdad? Y... Y después este... Se mecha con otra chica y le hace una patada de karate y la estampa contra la pared Sí Y después este... Al final creo que lo... Le rompen las piernas y le hacen tragar abejas No sé qué nota Y él dice como que... ¿A la niña o él? A él Y mientras le ponen a esa abeja se le dice... ¡Not the Beast! ¡Miráis! Hay compilados enteros dedicados a esa película Porque o sea... Cada cinco minutos el tipo hace algo así memorable Hace algo memeable Sí Que el meme... O sea... En verdad es parte de la cultura de los memes desde hace... O sea... Yo siento que él ha sido meme constantemente Sí Sí Antes que de los memes Claro Él era... Él era de la época en la que los memes eran dibujitos de líneas Claro En 2009 así que... No, lo de este... ¿Cómo es? Ah... La reacción de Nicolas Cage... You don't say Creo you don't say ¡Claro! Esa película... Esa toma es de una película que se llama El beso del vampiro Es que es cuando Nicolas Cage jura que lo ha mordido un vampiro Y jura que se está transformando en un vampiro Entonces el tipo de doble loco Y lo ves corriendo por la calle Entonces soy vampiro, soy vampiro, soy vampiro Y en escena donde se come una cucaracha de verdad Sí Estoy muy dedicado Mira, hay un video Y en verdad les recomiendo que busquen este video después que acabe este Que se llama Nicolas Cage loses his shit Sí, 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 sí Ese video es épico De gran compilación Yo me acuerdo que una vez mi papá me decía con la viejo Me decía este... Oye, pero Nicolas Cage es un buen actor Ve este video Tres minutos después Me cago 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 Yo no he tenido que preguntar nada O sea, me he hecho todo el video Pero tienes un montón de conocimiento He salido como una mujer diferente que hubiese sido chévere si no hubieses hecho un comentario de los tentáculos Pero como quiera Ya Lo que quiero que ustedes saben para ya cerrar este capítulo ligeramente infernal es ¿Pueden por favor recomendarnos dos películas de Nicolas Cage? ¿Todas? No, 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 elige la que tú creas que sea la mejor y la que tienes que ver como para entender su esencia. ¿Su esencia? Dale tu pregunta. Nadie tiene su esencia. Pero la que tú creas que tienes que ver y la mejor. A ver, la mejor posiblemente me iría... Diría Lee en Las Vegas pero es un poquito muy deprimente porque es bien fuerte, es bien triste esa película, es bien bien fuerte. Entonces, si no fuera Lee en Las Vegas me iría posiblemente con Adaptation. Es que de hecho tiene un papel doble y qué mejor que un Nicolas Cage que dos Nicolas Cage, entonces es bacán. Pero sí, te interpreta a dos hermanos, lo hace cada uno con identidad propia, con personas muy distintas, fluye. Es un drama bien paja y medio meta porque se supone que es sobre la vida del guionista cuando realmente... Es bien bacán y da una superactuación. Y una vez para entender su esencia, creo que... Trata, es en serio, ¿te diste cuenta? Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Cómo sabías? ¿Cómo tienes ese sabor? Claro, claro, como Catarvino, como Catarvino, ¿no? ¿Está viendo el buque? Su esencia. Un poquito de Roble, un poquito de... Exacto. O sea, una película que tú sientas que lo refleja. Yo me iría por este Pat Luternal, la de Bernard Herzog, porque es una muy buena película, es una gran historia de corrupción y locuras. Y es Nicolas Cage así desatado. Sí, desatado, pero un contexto... Pero justificado porque está siendo un policía que es este... que es drogo. O sea, que es dentro de un contexto justificado. Se entiende, claro. Y entonces ves una escena donde el tipo amenaza a una viejita con una pistola y ya. Claro, oye, empieza a alucinar iguanas, ¿me entiendes? Donde no hay y es como refresh. Entonces sí, es una buena película donde se justifica como desoptación tan maníaca, que a veces es un poquito gratuita en películas menores. Pero se entiende ahí, se aprecia el Cage Rage. Sí, sí. Todas las películas Cage Rage. Ya, a ver, lo bacán es que no has dicho la que decir yo. Eso es bueno, nos complementamos. O sea, si tú me dices una buena película de Nicolas Cage es este... No, eh... Eh, Mastic Man. Ah, la de Ridley Scott. La de Ridley Scott, sí. Que Nicolas Cage hace un estafador que tiene, que es un suicidio compulsivo. Este... Quédense en una farmacia que es verdad. Claro, la farmacia es cuando se queda sin pepas y no le quieren darlo sin receta y el tipo va, pues, con el pelo parado así, loco, y empieza a gritarlo a todo el mundo, ¿no? Y ahí es donde dice, alguna vez te han llevado afuera y te han pateado en la calle hasta que estés sangrando, o algo así. O gritando, ¿entiendes? Sí. Y bueno, y se entera que tiene una hija, ¿no? Y bueno, y trata de meter a la hija en el negocio. No, es bien bacán la película. Es muy bacán. Sale de St. Rockwell. Sale de St. Rockwell también, que es un capo, ¿no? Entonces, sí. Y es una película que medio que pasó desapercibida porque desde hace... 10, no más, ¿no? No más, como 16 años. Sí, por ahí. Y yo me acuerdo que la vi en el cine y éramos cinco gatos. ¿Ya? Este... Y sí, o sea, como que nadie se acuerda de esa película, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, Majestic Man. ¿Pero cómo se llama acá, recuerdas? Creo que se llamó Los Tramposos. Sí. Los Tramposos. Así de encuentras en DVD. Y es muy bacán. O sea, es muy bueno, ¿no? Y... Para entender la esencia. A ver, a ver, por favor. Con Air. Con Air. Con Air es la película más ridícula, misógina, machista, estúpida que vas a ver en tu vida. ¿Cómo se llama en castellano? Reijo en el aire. Reijo en el aire. Es una reverenda estupidez. Pero, por favor, dinos de quién hace Nicolás Cage. Pero, por favor, dinos de quién hace Nicolás Cage. Es demasiado divertida. Nicolás Cage hace un soldado que, bueno, accidentalmente mata a alguien y lo meten a la cárcel. Y después Nicolás Cage sale, pues, con su viviris, su wise beater y su, este... y su mullet. Así mismo, este, cantante country. Ángel. Porque hace sureño. Ajá. Con su dejo así de red, ¿eh? Que es posiblemente el peor acento sureño de la historia. Que haya existido en cámara. Claro. Y el tipo, este, bueno, lo sube en un avión con un montón de... de criminales. Y, este, el avión lo secuestra a John Malkovich. ¿No? Que hace de Sirius el virus. Sirius el virus. Claro. O sea, aparte de que la película es tipo una de estas típicas películas de acción ochentera, que todos hablan idoteces. O sea, es pura frase de Arnoldo, cosas así. Claro, claro. Y las frases de John Malkovich de esa película son oro puro. O sea... Dile la... ¿Qué cosa? Ah, sí. Lo que pasa es que el tipo amenaza a medio mundo y sus amenazas son lo más rebuscado del mundo. Cuando alguno tipo le dice algo como que, este, para mí, tú estás en algún lugar entre una cucaracha y esa cuestión blanca que se te acumula en la boca cuando te hace... O sea... O sea... O sea... O sea... O le dice, este... No sé, a otro, a un piloto le dice, este... O sea... 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 Sí, esa película es una genialidad por lo estupida que es, ¿no? Y... Y Nicolas Cage pues hace patadas de karate y también amenaza a todo el mundo y en un momento... Con Vivi y todo... Ah... Toda la película era en Vivi. Sí, y cogen un este... Un... Un conejito de peluche y lo amenazan con un arma, ¿no? Sí. Porque el conejito es su hija. Claro. Y es una... O sea... Es una genialidad, ¿no? Sí, yo creo que esa época en la que Nicolas Cage te hacía papeles de acción Todavía estaba chapado y no estaba tan pelado todavía Y te lo creías Esa fue cuando salió La Roca y Contracara que también las tienen que ver Claro, somos todos en la misma época Su época borrada y la acción Cuando tenía el pelo tan ridículo Bueno, Dios mío, siento que hemos químicamente cambiado Soy otra persona, mis átomos se han realineado No sé cómo cerrarlo, quédense con alguien que los ame como ellos aman a Nick Cage, gracias Es para Nick Cage ¿Cómo es? Yo estaba mirando cómo esto se incendiaba en su casa, así, no me dijeron, míralo Lo peor es que siento que vas a tener que cortar y poner que se promocione Puedes hacer un capítulo en dos partes Estoy considerando seriamente solamente tirarlo Cuánto dure, cuánto dure Un saludo